El ODS-5 establece que la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Scouts de España profundiza en su compromiso con la igualdad de género, recogiéndolo como una de las prioridades de su plan estratégico y trabajando activamente por la igualdad de género, para asegurar que todas las personas tengamos el mismo acceso a los recursos y derechos y garantizar la seguridad de todas. Porque sin feminismo no es posible el escultismo.